Hola chicos, soy Euphrates, aquí estamos con un nuevo capítulo de Wynite Clonic Ahora está el Dor en nuestro equipo Y vamos allá, empezar hasta aquí Vamos a seguir los bigalos para seguir la princesa, mientras que nos viajamos nos informamos de exactamente dónde está ella, siempre ¿El chico encontrará la princesa para nosotros? Dos chicos, Leonard. Un pair de bigalos puede comunicar la conversación y imágenes sobre las distancias longas ¿Esto es algún truco? Parece que la princesa ha sido llevada hacia el norte, hacia los núcleos de Norgia Debemos seguirla allí, pero primero debemos arreglarse de la ciudad y prepararnos para la viaje Bueno, aquí nos explica el tema de la transformación en Arcus Aquí nos explica lo del juego online, por equipos, máximo de 4 jugadores El rango gremial es... bueno, eso os explicaré al final de esta guía, qué consiste Vamos a cambiar de personaje Vamos a cambiar de personaje Voy a coger a Ofrates, como siempre Ok, listo Pues... Pues... Allá vamos... Ah... Por cierto, hay que despedirse de Rapazi Ese padre... Adoptivo del protagonista Arcusa Flare Flare A una cámara de fotos. No, el tema de la cámara de fotos es para sacar fotografías de paisajes o de cualquier cosa, de lo que queráis. El límite me parece que de número de fotos creo que son 16 o 20 fotografías, creo. Pero bueno, se pueden borrar. Bueno, ahora vamos a partir a la aventura. Bueno, de Balandor vamos a la llanura de Greida. El GeoNet es para jugar en modo online, misiones cooperativas y todo. Vamos a la llanura. Vamos allá. Gracias. 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 Papi... ... tu pueblo al amara y necesaria. Ready. No, 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 no. For instance, it could only have been the power of the Ath Juane. When eternal ages have passed and ancient scars emerge at last, the Earth will cry out for a blade long unseen to honor the reborn soul of the Queen. Was this too foretold in the prophecies? Prophecies? Nonsense! I'm not some puppet acting according to some idle god script. The Nortia tunnels are eastward, beyond this plain. Princess Cisna, we have to save her. We have to. Eldor, you don't think they would have attacked the village, do you? Who knows? Whatever the case, we have to press on. A ver... Hostia... Estoy buscando como sacar el mapa. A ver... Estos muñequitos voy a pasar de pelearme con ellos, porque no... No hacen nada. No, no, no. A este me lo cargo. ¡Suscríbete al canal! lo que hay que hacer es consultar lo que es el mapa para encontrar donde tenemos que ir lo sabréis porque aparece una estrellita de color amarilla pero creo que esta va un poquito más arriba aquí está, ahí es donde tenemos que ir no me han sacado nada porque como sabréis tengo mi armadura top lo que es mi avatar está al máximo nivel todo entonces no me hacen daño avanzamos este puente seguimos por el camino bueno, para aquellas personas que hacen su primera partida pues les será un poquito difícil pasar esto yo aconsejo que sobre todo en modo en modo misión en modo cooperativo que vayan farmeando alguna cosita para mejorar lo que es su equipo o para conseguir otros equipos mejores que no 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 A la cabeza, no me dio el tiempo. Aquí hay un punto de fermeo. Bueno, os voy a contar una cosita sobre White Knight 1. Al crear este juego se inspiraron sobre todo en el manga. A lo mejor vosotros lo conocéis, algunos no. Llamado Scafroid. Este es de un caballero blanco también, de un príncipe descerrado. Y todo. Y creamos ese juego pues... Ahí está copito de nieve. Este charraco es débil a lo que es el fuego. Este es un par de golpes y ya nos lo cargamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando juega el 2 Cuando me estoy cansado, mi magia se crece muy fuerte ¿Crees que podemos hacer esto sin mis espacios? ¿Eh? El hombre tiene un punto, Leonard Bien Parece que hemos establecido una conexión con la princesa Cisna Farras, mostrame La princesa ¿Hola? Un bigelow Entonces alguien en el lugar debe ser capaz de verme Están seguros No te asusten Leonard ¿Es eso tú? Sí, sí, estoy segura Ellos tienen que cerrar en esta habitación Pero más que eso Por favor, me diga ¿Cómo están mis personas? Ellos están en buenas manos Todos están preparando para la vuelta de tu señor Nos hemos enviado a rescatar ¿O no? Lo veo ¿Princesa? ¿Dónde estás? ¿Puedes decirnos sobre tus alrededores? Bueno Yo veo la sangre La sangre de la sangre Creo que Deberíamos estar volando a un desierto A desert A desert A latinx desert Someone's coming Wait Princess ¿Y cómo estamos hoy, diez caras? ¡Suscríbete al canal! 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 Todas estas misiones son para jugar en modo online. Y bueno, por el momento voy a plantar aquí, haré otro capítulo de los trunones de Nordia. Y nada chicos, ¡Nos vemos! Así que esto es lo que se ve dentro. Estos enormes tonelos se conectan a la lagnish desert en el otro lado de las montañas. Algo de la estancada que llegan a las puertas, hace que los espíritus se sienten con angustia. Deberíamos ir adelante con cuidado. ¿Estás listo ahora? ¿Por qué no podríamos ser? Te hace que se sienta tan invitante. Tenemos que seguir adelante. La princesa nos necesita. Entonces puedes ir primero, Mr. Hero. Vamos, Rance be off. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!